Meghan Markle, un contrato millonario y podría ser la nueva musa de Dior Todos los detalles te los cuento aquí, esto es La Mordida Royal Meghan Markle podría estar negociando para convertirse en la nueva musa de Dior según revela el diario británico J.L.Mell y también según fuentes cercanas a Meghan Markle, la duquesa de Sussex Si esta información fuese cierta, la esposa del príncipe Harry se uniría al selecto club de embajadoras de la marca francesa formado por rostros tan populares como el de la modelo Bella Hadid, la cantante Rihanna y la actriz Anna Taylor-Joy Este sería un negocio de los más rentables para Meghan Markle quien fuese la protagonista de Suits ya que el citado medio, el Daily Mail, se ha puesto en contacto con varios expertos en marketing y todos concluyen de que si ella decide trabajar con la marca, podría cerrarlo con un acuerdo millonario Algo parecido al acuerdo que mantiene vigente Johnny Depp, quien solamente por promocionar el perfume Sabat cobra 15 millones de dólares De lo que no cabe duda es que la nuera de Carlos III es una enamorada de Dior y ha llevado ropa de la casa parisiana en distintas ocasiones, como por ejemplo en el jubileo de la reina Isabel II en el año 2022 Se trataba de un estilismo sencillo y un elegante color piedra, protagonizado por un vestido abrigo muy similar a los que la princesa de Gales suele elegir para este tipo de eventos En el armario de la duquesa de Sussex también está el bolso Lady Dior un bolso que utilizó en el año 2021 en la Global Citizen Gala de Nueva York Se trata de una cartera cuadrada clásica y acolchada que está disponible en infinidad de colores Además, este bolso está muy ligado a la familia real británica ¿Por qué? Porque era uno de los bolsos favoritos de Lady D, de Lady Diana Spencer y de hecho, debido a ella, este bolso fue renombrado en el año 1996 Pero en la casa de los Sussex, Meghan no es la única que ama la marca parisina ya que el príncipe Harry también la ama ¿Por qué? Porque el pasado 6 de mayo, en la coronación de su padre, Rey Carlos III, en la valla de Westminster este lució un traje chaqué, hecho a medida de la marca francesa ¿Firmará finalmente el acuerdo con la casa parisina Dior? Meghan Markle amanecerá y veremos Soy Joel Griffin y esto fue La Mordida Royals La Marisola he es mi vida El aliado no me yedió El aliado no me da buta Si lo Pero